Buenas tardes a todos, gente bonita. Aquí les presento mi charla, que es un tema bien polémico, porque no a muchas personas les gusta hablar sobre testing, sobre todo porque siempre hay mucho conflicto siempre entre desarrolladores y testers. Entonces, por lo cual yo escogí mi tema de esta charla, que es entre dos mundos buscando el equilibrio entre desarrollo y testing, que es algo bien complicado hoy día entre los equipos de desarrollo y testing, valga la redundancia. Haciendo referencia a Jeff Bezos, dice, el desarrollo sin testing es como construir un castillo en la arena. El equilibrio es clave para edificar sobre los cimientos sólidos. Y esto es bien correcto, porque si no tienes calidad, no puedes avanzar a pasos seguros. Entonces, nuestra agenda el día de hoy será, desarrollo y testing, dos lados de una misma moneda, desafíos de cómo lograr este equilibrio, estrategias para encontrar este equilibrio y las conclusiones finales a las que llegaremos todos. Bueno, mi nombre es Yoshida Cés, soy cubana, soy de La Habana, soy Cuba Tester Leader en Chativo, que es partner de Meta. Fui a speaker de la Quality Sense del año pasado, en el cual conocí muchos oponentes del testing. Realmente impresionante compartir con ellos esta sesión. Y soy voluntaria en las organizaciones como son Walmart Test Maker, JavaScript Chile y Spark Code, que es como una organización dentro de Walmart Test Maker, que vamos a estar trabajando sobre eso también, que se vienen cositas por ahí. Bueno, el desarrollo del testing son dos caras de la misma moneda. Ambos son necesarios para alcanzar la excelencia en un producto. Como mismo le indica Steve Jobs. Si se dan cuenta, en casi todas las frases que estoy poniendo, estoy poniendo grandes exponentes de industrias, de la industria tecnológica que tienen grandes desarrollos como son Facebook, como son Windows y muchas otras cosas, para que vean lo importante también que es el testing dentro de nuestro mundo, el desarrollo. Por eso la primera sección es desarrollo y testing, dos lados de la misma moneda. Mito versus realidad. ¿Es cierto que los programadores odian a los testes? ¿Será cierto esto? Pongan en sus comentarios en la conversación y posterior a eso vamos a ir siguiendo esto. Depende de quien le pregunten realmente, van a decirles que sí es verdad que odian a los testes y en otras ocasiones le dirán que no, que los aman porque ayudan a que su desarrollo sea más confiable y seguro. Y evita que continúen haciendo redesarrollo, por así decirlo, o sea, trabajando sobre lo que ya vienen trabajando. Entonces, en lugar de verlo como un obstáculo, es importante que valoremos el testing como un aliado en la búsqueda del equilibrio entre velocidad y calidad en el desarrollo de software. ¿Por qué? Porque muchos desarrolladores encuentran en los testes como que son un gran problema para continuar su desarrollo, sobre todo cuando tienen tiempos que cumplir, tiempos estipulados. Y en realidad, lo que hacemos los testes es ayudarlos a que realmente cumplan con calidad en el tiempo específico. Eso igual lo vamos a ver dentro de los desafíos que llevamos entre equilibrar estos dos mundos. Porque aunque no lo crean, muchos de los automatizadores también son desarrolladores porque, aunque hay una disyuntiva también en ese tipo de concepto. Para poder hacer script de automatización, debes conocer ciertas cosas como eso, como mismo acaban de decir en el chat. Hay muchas personas que comparten y se llevan bien con los testes porque les ayudan a que sus desarrollos sean más estables y así evitan. ¿Todos los testes son CUA? Sí. Pueden ser CUA dependiendo de la empresa. Existen diferentes tipos de perfiles dentro de CUA, como son el Co-Engineer, pero hay algunos que se dedican a performance, automatización, a pruebas manuales. Depende de la empresa, es la estructura que le dan a sus equipos de testes. Pero mayormente todos hacemos pruebas. Así que todos somos testes. Por eso, depende de la organización, le llaman CUA y le van poniendo los nombres determinados. En mi caso, yo soy líder de un equipo y son todos testes, pero nos dividimos en dos grupos. En uno somos testes manual y en el otro grupo somos testes pero con automatizaciones. Que es ahí lo que estaba comentando. Para poder trabajar y hacer esa sinergia entre los equipos, cásate con un tester. Sí, tendrás todo bien detallado. Eso es cierto. Te casas con un tester y vas a ver que todas las tareas te van a salir bien o por lo menos van a estar ahí arriba de ti para eso. Cuando tú trabajas en automatizaciones para desarrollar ciertos scripts dentro de los testes, tienes que, uno, saber testing manual y dos, saber un lenguaje de programación con el cual vas a poder desarrollar tus scripts. Sea Python, sea Java, sea JavaScript. Dependiendo, obviamente, como les comentaba antes, dependiendo de la empresa, va a ser el lenguaje de programación que debas aprender. O, dependiendo de la implementación que estés realizando, si son pruebas de carga, si son pruebas sencillas. Y también depende del automatizador de la manera en que los programen o los planifiquen. Entonces, según PAC, que es una encuesta que se realizó en la Unión Europea, se menciona que un 76% de los proyectos fracasan y se deben por la baja calidad que tienen en los requisitos iniciales del software y falta de procedimiento de pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que el 76% de los proyectos fracasan porque no tienen la calidad requerida. O realmente creo que, independientemente de fracasar, se devuelven a un estado inicial porque no cumplen los requerimientos específicos para sacar ese proyecto al aire. Pero, si como mismo digo que es importante el testing, también es importante personas que hagan testing. Porque en esta misma encuesta demostró que solo un 27% de los profesionales del sector han recibido formación específica en pruebas. Porque mayormente los profesionales del sector a lo mejor prefieren como diseñadores, como ser desarrolladores, y se van para distintas ramas. Por eso es un porcentaje muy bajo el que realmente hace testing. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de lograr este equilibrio entre los dos mundos? El verdadero desafío radica en encontrar el equilibrio entre la velocidad del desarrollo y la calidad del testing. O sea, de la velocidad en que nosotros desarrollamos cada tarea, cada cosa que tengamos pendiente, va a ser también la calidad del testing. Porque tienen que ir en paralelo. A medida que se desarrolla ágilmente, tienen que hacer calidad de la misma forma. Porque cuando trabajamos en proyectos por tiempo, esto hace que sean cada vez más rigurosos los requerimientos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos más grandes que encontramos? Pero no solo en testing, sino también en desarrollo. Tenemos la presión por cumplir plazos. Porque a lo mejor los PO, o sea, los dueños del producto, requieren cumplir ciertos y determinados plazos dependiendo de los clientes. Entonces, ¿qué hace esto? Que genera cierta presión tanto en los desarrolladores para cumplir sus tareas, como en los testes para certificar las mismas. Porque si el equipo de desarrollo se atrasa, el equipo de testing también se va a atrasar. Porque cada uno maneja sus tiempos. Pero si tienes un tiempo totalizado, por ejemplo, tienes 50 de testing, 50 de desarrollo. Si el equipo de desarrollo se toma un 60, 70%, el equipo de testing va a tener mucho menos plazo para hacer todas las pruebas, los casos de prueba, los planos de prueba. Y eso también ejerce que tengan presión los testes y así mismo los desarrolladores. Entonces, por eso tenemos como primer desafío la presión de cumplir cada uno de los plazos. La falta de colaboración entre los equipos. Como mismo dije en la primera diapos, de repente muchos desarrolladores creen que los testes lo hacen solo para molestar. Pero en realidad lo que estamos haciendo es garantizar la calidad de su producto. Y que una vez que salga a dicho producto a producción, no tengamos reclamos de los clientes. O que los clientes no le encuentren fallas cuando realmente cumpla estas cosas. Entonces, nuestra tarea como testes es garantizar que esa calidad salga de uno. Porque se nos han presentado también ciertos problemas que a lo mejor sacamos un desarrollo y lo hacemos demasiado rápido. ¿No es que siempre va después o cómo es esto una vez? ¿Cómo gestionamos los plazos? Sí. ¿Cómo gestionamos los plazos de testing? Los plazos de testing, cada empresa requiere lo suyo. En nuestro caso, nosotros gestionamos los casos de pruebas dependiendo de la cantidad de pruebas a probar. Por ejemplo, si tienes 10 casos de pruebas, vas a tener una talla XGS. Te llevarías 2 días. Eso tendría que explicártelo mucho más a detalle porque requiere de ciertos y determinados puntos a llevar. Desde los casos de prueba que vas a realizar nuevos, desde pruebas de regresión, si utilizarás automatización. Y son distintos casos que es otro video para hacer. ¿De qué manera tomamos esos tiempos? Dependiendo del plan de pruebas y los casos de pruebas específicos. Porque a medida que un desarrollo sea más grande, los casos de pruebas aumentarán. Hemos tenido casos, por ejemplo, en mi empresa, de que hemos tenido incluso 100 casos de pruebas nuevos en un nuevo desarrollo. Pero es porque es como una reformación o un redesarrollo de todo un, por ejemplo, un feature que tenemos implementado. Entonces, eso requiere que pruebes cada una de las cosas que tienes actualmente en producción para que funcione. Entonces, continuamos. Otro de nuestros desafíos más comunes es que tenemos recursos limitados. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces en muchas empresas hay lugares donde el desarrollador o los equipos de desarrollo tienen un solo ambiente para realizarlo y los testers tienen un solo ambiente para hacerlo. Entonces, en esos casos, lo que pasa es que al estar todo el mundo trabajando a la misma vez, se te pueden mezclar ramas, se te pueden mezclar features que están trabajando entre diferentes equipos. Y esto provoca que esos recursos limitados provocan como ciertos parámetros para que tú no puedas cumplir con tus tareas específicas. Otra cosa que puedes decir, cambios frecuentemente en los requisitos. Como mismo estaba mencionando ahorita, puede ser que a lo mejor cuando se levante una historia tenga ciertos y determinados requisitos. Pero posterior a eso, cuando se encuentre algún defecto o algo que mejorar, hay que cambiarlo. Pero si estos procesos ya avanzó dentro de todo el enfoque, de todo el desafío que estás cumpliendo, esto ocurre o lo que provoca esto es que te vas a demorar en las mejoras del desarrollo y en las mejoras de las pruebas, porque tus requisitos están cambiando constantemente. Por ejemplo, en mi caso con mi equipo de testers, nosotros tratamos de que no haya requisitos nuevos cuando se ingrese una historia de usuario. ¿Por qué? Porque así evitamos retesting y redesarrollo también por parte del equipo. Otro de estos puntos de desafío es la falta de enfoque en la calidad. O sea, que los equipos muchas veces se enfocan en sacar desarrollo, sacar desarrollo, sacar desarrollo, y no con la calidad requerida. Entonces, esto provoca un gran desafío, ya que estás sacando cosas sin la calidad. ¿Qué hace que el cliente tenga como ciertas y determinadas cosas con tu plataforma? Porque está encontrando defectos que se podían haber corregido, que podían haber sido vistos anteriormente. Por eso es la falta de enfoque en la calidad. Otro de los ejemplos que afecta, que es como la falta de equilibrio puede afectar la calidad de software, son, que era lo que les comentaba anteriormente, defectos no detectados a tiempo, falta de cobertura de pruebas, porque al no tener tiempo no podemos avanzar en un plan de prueba ya estructurado que tenemos. Retrasos en la identificación de defectos, porque si corrigen, 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 vamos a estar identificando efectos nuevos, identificando efectos que se provoquen, identificando, es decir, deuda técnica. Así es. Es como que se van quedando deudas técnicas que se te van quedando dentro de tu propio desarrollo. Y eso hace que se te ponga lento también la identificación de defectos y el mismo desarrollo también en sí. La falta de alineación entre desarrollo y testing. Este es un punto súper detallado ahí, debido a que muchas veces, como mismo comentaba antes, el equipo de desarrollo cree que cuando el tester les reclama algo, o por decirle reclamarnos, le comenta algo, quiere decir que le está cuestionando su desarrollo. Y en realidad no es así, sino que por eso es que nosotros comentamos las cosas en ciertos y determinados ciclos, para que puedan ser corregidos, para que después el cliente no te reporte ese error, para que no tengas que reclamar por el cliente, no levantan ticas de soporte, no llegue de nuevo el desarrollo, no haya que buscar otra forma de desarrollar lo que ya tienes hecho hoy día. Y eso hace la falta de alineación, que tienes como confrontaciones entre el equipo de desarrollo y el equipo de testes. Porque cada uno, como se puede decir, cada uno habla por su parte. Y al hacerlo así, eso hace que se te desalinee todo el trabajo que estás realizando, porque cuando la gente tiene como una escucha activa, pueden trabajar como mucho más fluido, y eso evita la misma sobrecarga y el burnout que le estoy comentando ahora. ¿Por qué? Porque así evitas que el tester se estrese, que el desarrollador se estrese, porque crees que le estás cuestionando su desarrollo, valga la redundancia. Entonces, al estar escuchando, hablar al equipo y darle la oportunidad al tester de explicarte lo que encontró, de mostrarte en una meet, eso hace que te evites. Sobrecarga tú como desarrollador y sobrecarga el tester. Porque yo te digo, mira, encontré esto, esto y esto, tratemos de resolverlo, o tomémoslo como mejora, o como deuda técnica, o simplemente corrija y volvemos a sacar. Y así hace que el proyecto tenga una calidad. Entonces, ¿por qué es importante el equilibrio entre el desarrollo del testing en este proceso de creación de software? Porque desde un principio, cuando haces refinamiento de las historias de usuario, cuando el tester está contido desde el principio, desde el principio que el PO te está mostrando, mira, esta es la historia de usuario a desarrollar, hace que se mejore la calidad de software. Así como la productividad del equipo. Tienes también feedback temprano y una satisfacción del cliente. Todo esto en conjunto hace que, como les comentaba, cuando tengas una historia de usuario, si el tester ya te está diciendo, sin tú tirar una línea de código, que mira, el botón no está centrado, o no va así, o el feedback está mal, o el cliente no lo entenderá así, todo esto hace que mejore tu calidad, incluso sin tirar una línea de código. Por eso es importante hacer refinamiento entre los equipos, unirse en una meet, analizar las historias de usuarios, sobre todo las que el cliente quiere. Entonces, estrategias para encontrar este equilibrio. Un testing efectivo es como una brújula que guía el desarrollo hacia la excelencia. Encontrar el equilibrio es fundamental para este éxito. O sea, si tú tienes un buen tester acompañándote desde el principio, un equipo que te está acompañando, tanto como PO, como desarrollo, como testes, desde un principio, cuando están escribiendo la historia de usuario para sacar una cosa nueva, ustedes van a entender que todo este testing efectivo te va a ayudar como una guía para que tu desarrollo salga así, de una. A veces decir no, no es la opción. Claro, dependiendo de la historia de usuario y la urgencia que tenga un cliente. Eso también es valorable, porque ahí también depende del PO y depende del tipo de cliente con el que estemos trabajando. Porque si tienes un cliente grande que necesita las cosas urgentes, porque su, ¿cómo decirte? Su requerimiento es importante para él, para su negocio, como sea el ejemplo de las tiendas, de los bancos, aseguradoras. Hay cosas que sí, no tienen un no como opción. Y por eso también, nosotros como equipo de testing, también hay cosas a las que decimos, no es una deuda técnica, hay que resolverlo. Pero como todo, es una conversación entre todo el equipo, con PO, desarrollo y testing, para analizar qué vamos a tomar. ¿Cómo una posible mejora o no? No tranzamos, tiene que avanzar la calidad del producto. Entonces, estrategias para encontrar este equilibrio. La priorización basada en impacto y riesgo. En nuestro caso, en mi empresa, nosotros realizamos una reunión con los dueños de producto, los PO, PO managers, el equipo, o sea, el líder del equipo de desarrollo y los testing. Entonces, ¿qué hacemos? Priorización basada en impacto o riesgo. ¿Eso qué significa? Que vas a tener esta priorización semanal para saber cuáles vas a avanzar con mayor rapidez o con mayor urgencia del cliente o que nos está afectando más en plataforma. De ahí, ese impacto y esos riesgos, que es importante priorizarlo cada semana en semana. La flexibilidad y la adaptabilidad. Como hemos estado comentando anteriormente. Ser flexibles a la hora de si es un bug, si es un historial de usuario, si es algo nuevo, si es una mejora. Ser flexible y adaptarse a que en este momento tienes una planificación, pero entró algo que es urgente, hay que priorizarlo. Hay que ser flexibles en eso porque muchas veces nos metemos como en una cajita y no damos paso a que nos lleguen como ideas nuevas o cosas nuevas que podamos desarrollar o que podamos hacer mucho más rápido y por eso la flexibilidad. Porque no es lo mismo hacer un feature o una mejora pequeñita o resolver un bug que es gigante o una historia de usuario nueva completa que estás haciendo un redireccionamiento de una plataforma entera. Entonces, de ahí es la flexibilidad y adaptabilidad que tenga tanto el equipo de desarrollo como en los testers. Porque el equipo se debe adaptar también a cada priorización que tiene, tanto ellos como desarrollos, como nosotros como testers, o analizar entre ambos cuál sale más rápido, cuál sale más lento, cuál tenemos disponible, cuál no. De ahí también que nosotros implementemos pruebas automatizadas porque nos sirven mucho, sobre todo para pruebas de regresión. Entendamos que hay pruebas automatizadas que no nos sirven para todas las cosas, por ejemplo, los CAPTCHA, no podemos usar pruebas automatizadas, por lo menos no hasta el momento. Entonces, de ahí que tengas, por ejemplo, un 50% en pruebas automatizadas, evita que el test lo haga de forma manual. Y eso ayuda a que tu software tenga una cierta estabilidad con pruebas automáticas, que obviamente en algún momento puede que dé un falso positivo, pero si tienes un equipo que está trabajando sobre eso, lo puedes ir implementando mucho más avanzado, puedes tener, no sé, 180 casos de pruebas ya automatizados, dependiendo del tipo de plataforma y la cantidad de features que puedes hacer. Lo mismo que comentaba anteriormente, colaboración y comunicación constante. Si estás trabajando con un equipo de desarrollo, lo más importante es que cuando vas a cerrar ciclo, cuando vayas encontrando algo, se lo vayas notificando. Y el equipo va trabajando en la solución del mismo a medida que uno va cerrando y va haciendo casos de pruebas. En nuestro caso, sí tenemos los ambientes separados, tenemos los ambientes de guay, los ambientes de desarrollo. O sea, el desarrollador puede ir trabajando sobre algo que ya nosotros vamos detectando como un error. O como algo que no se tuvo en cuenta y que hay que solucionar. Esto también viene como parte del feedback y la mejora continua. Si se llega a un consenso y hay algo que hay que mejorarlo, y los testes se dan cuenta de eso, para mantener la calidad del producto, se lleva un consenso con una reunión, siempre hablando con el product owner y con el equipo de desarrollo para ver si es factible o no es factible. Y por eso viene el feedback y la mejora continua, porque es como una constante colaboración entre los equipos para avanzar mucho más rápido. Las conclusiones de esta charla. La verdadera calidad de un producto se revela en la armonía entre su desarrollo y el rigor de su test. La armonía de su desarrollo, porque los desarrolladores, la verdad, hacen la mayor parte de las cosas. Y el rigor de su test, porque la parte fea, la cara más mala, es la nuestra, que es la de decirles, no podemos hacer eso, no está funcionando, o sí está funcionando, pero hay que mejorarlo. Yo entiendo que es claro, que a veces como desarrolladores, me incluyo porque yo también hago desarrollo, a veces como desarrolladores no nos gusta que nos digan que lo que hacemos está mal, pero hay que entender, o a lo mejor no es que esté mal, sino que hay que corregir ciertas y determinadas cosas. Yo creo que siempre el feedback, tanto para test y como para desarrollo, es súper importante. Entonces, ¿qué nos llegamos a la conclusión? Que recordemos siempre que el desarrollo y el testing son dos caras de la misma moneda. Solo al trabajar juntos podemos alcanzar nuestro máximo potencial en la búsqueda del equilibrio entre ambos mundos. O sea, trabajando juntos, teniendo feedback, avanzando, no pensando que un equipo se está tratando de pasar por encima del otro, sino viéndonos como que nos estamos ayudando, como que somos, como mismo decía, como dos caras de la misma moneda. Esto nos ayuda a que vayamos avanzando y nuestro trabajo también vaya avanzando, tanto como desarrolladores, como testing. Porque al trabajar en conjunto, podemos desarrollar más pruebas automatizadas, podemos evitar redesarrollo, podemos, o sea, podemos evitar retesting, porque cada desarrollo que pasa, uno tiene que volver a realizar todas las pruebas que se hacen en plataforma, dependiendo de la cantidad de pruebas que tengas, y la automatización de pruebas. Entonces, evitamos trabajar doble, para todos, tanto para los desarrolladores, como para los testers. Y ahora, agradeciendo a Antehermanos su aporte, aquí les dejo el QR, como les han dejado todos mis compañeros, para que continuemos con las donaciones, que tanto nos van a ayudar aquí a Santiago de Chile, y a todas las personas afectadas. Bueno, en mi caso, ya yo me considero acá, yo soy cubana, llevo seis años acá, pero llevo a Chile en mi corazón, porque me dio mi hogar, y mi esposa es chilena, así que yo los apoyo. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!